Suena, mamalona, suena, retumban los bajos, tiembla toda la caguela, el humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena, retumban los bajos, tiembla toda la caguela, el humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía. De noche y de día, toda la semana, marihuana y marihuana se besan con muchas ganas, ¿por qué serás tan mala? Pregunta marihuana, si cuando estoy contigo me siento más inspirado, así como he llegado, no sé cómo explicarte, las palabras vuelan como en las rolas del cárter, no quiero dejarte, le dishonestamente, a mí me vale más lo que me diga la...